A ver, ven ¿De qué quieres el batido, Mora? ¿De chocolate, de fresa o de vainilla? ¿De chocolate? ¿De chocolate? Vale ¿Este? Vale, ahora te lo doy Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo Acabamos de despertarnos Que a Mora le he dado el batido para desayunar Que, bueno, como veis, va avanzando mucho Y cada vez se le nota un poquito mejor como habla Entonces, bueno, eso lo agradezco mucho Porque a veces no la entiendo cuando habla Porque no sé a qué se refiere Y se enfada ella porque yo no la entiendo Pero bueno, poco a poco Vamos a entender Es desaparillo Entonces, bueno, os cuento Que hace días que no grabo en verdad Últimamente, esta semana No he grabado tantos vlogs más Porque han pasado algunas cosas Entonces, bueno Me he perdido un poco Entonces, bueno, os voy a enseñar Ayer fuimos al centro comercial Que tenía muchísimas luces Y le compré a Mora esto en el Belros Que le dije que eligiera ella también Cualquería Porque estaban los tres reyes magos Estaba, pues, no sé Los nombres todavía Tengo casi 20 años Y no me sé los nombres de los reyes magos No Pero bueno, le dije que cualquería Y me dijo que el modado O sea, el modado era este Así que cogimos este Y la verdad es que no sé Lo que viene dentro Porque como era tarde Era por la noche Pues no lo abrimos Hemos esperado para hoy Para abrirlo Y ahora cuando acabe de desayunar Pues lo abriremos Y dentro no sé muy bien Lo que tiene Pero viene El tema este Del arroz Una nube Una piruleta Agua Eso no es agua Una piruleta Y esto pues son unos chicles O no sé muy bien lo que es Y claro Luego el rey magos Es un vaso Luego te echo agua ¿Vale? Y bebe de ahí ¿De qué color es este? Abuela No, es morado No es la abuela Voy a buscar Los nombres de los reyes magos Para saber cuál es ese Porque no sé cómo se llaman Sé que se llaman Gaspar Melchor Y Baltazar Pero no sé cuál es cuál Así que vamos a buscarlo A ver Vamos a buscar los nombres De los reyes magos Este es el morenito Reyes magos Yo siempre me hacía fotos Con una pequeña Con el morenito Pero es que A ver si hay fotos Porque Vale Ese creo Que es Baltazar El morenito Baltazar Mora Este rey mago Se llama Baltazar Papá No Papá Noel No Baltazar ¿Cómo se dice? Baltazar Papá Bueno Papá Noel Vale ¿Qué te van a traer? Regalos Regalos ¿Toma tres regalos? Desde que vino Papá Noel El otro día Bueno Visteis la reacción De cuando cogió El juguete Pero es que Han pasado Tres o cuatro días Desde que ha venido Y lleva los tres o cuatro días Jugando Con lo que le ha traído Que es una chorrada Muy grande Y entonces ahora ya Está deseando Que venga los reyes Todo el rato Dice que Dónde están sus Legalos Entonces pues bueno Estamos esperando Al que lleguen Los queridos regalos Que ya queda poquito Bueno Llega del día Seis Por la mañana Pero todavía quedan Diez días Por lo menos Por ahí Y yo hoy Tenía pensado Salir a Primark De Gran Vía No sé si ir A dar un paseo Y eso Y también ayer Fui a comprar La cena de noche vieja Bueno Los preparativos Y eso Lo que son los entrantes Hemos ido comprándolo Como a lo largo del mes ¿Sabes? En plan Hemos ido cogiendo cosas Y guardándolas Como viendo la fecha Y todo eso Que se me va a comer Y ayer compré Lo que es La cena Que compré Un redondo de ternera La carnicería Que me costó 15 euros Un relleno Pequeñito Pero bueno Está bien Y pues Tengo que empezar A hacer la cena Mañana Que es jueves Porque pasado mañana Ya es noche vieja Me preguntáis En noche buena Salimos a cenar fuera Con gente Pero ahora Está viendo Un montón de positivos De COVID Y por ahora Nosotros no tenemos nada Entonces Vamos a cenar en casa Solo Es porque Está la cosa muy mal Tengo mucha familia De mi alrededor Que ha dado positivo Entonces pues No nos vamos a juntar Con nadie Ni nada Entonces pues En casita Nos vamos a quedar Y bueno Son las 11 No sé si se sacará Mora Un ratito a la calle Para dar un paseo O no sé Porque voy a hacer De comida cocido Y tengo que empezar A hacerlo ya Es verdad Me había caído Así que bueno Vamos a levantarnos Y a empezar el día Y a empezar Ya hemos comido Y me he arreglado Y me voy a ir A Gran Vía Al Primar Que tengo que coger Algunas cositas Como os he dicho Y llevo esta mascarilla Porque hasta En mi edificio Hay mucha gente Con el COVID Entonces mejor prevenir Y la han puesto Obligatoria A través de la calle Como os dije Así que nada Ahora os voy a enseñar En mi outfit En last and soul Que voy toda de negro Y sabéis que me encanta El negro Así que os lo voy a enseñar Así es como voy Llevo una sudadera De Nike La chaqueta De esta casa colchada Unos leggings Y mis zapatillas Que son mis Reebok En blancas Y con la cascarilla De Gran Vía De Gran Vía Conjunto Así que bueno Me voy ya Al centro de Madrid Y son las 3 y pico De la tarde Es que todavía es muy pronto Pero digo bueno Voy ya Así luego tengo La tarde libre Llevo amor al parque A pasear A que salga un ratito Y aparte Casi no hay tanta gente No creo que haya gente A esta hora allí ¡Suscríbete al canal! Ya he llegado a Primark No he tardado mucho En llegar Pero hay muchísima gente Y obviamente No me he quitado la mascarilla Porque hay demasiada gente Y yo voy a la última planta Porque el Primark Es de Madrid Yo creo que es el más grande De España Creo, no estoy muy segura Y este tiene Unas 5 plantas Porque también tiene abajo Una, la normal Y luego para arriba Y yo voy a la cuarta Que es la de los niños A ver que hay Para Mora Para acogerle Y pues eso A eso voy A la planta de arriba No sé si la habéis visto Pero os lo voy a enseñar Voy a las escaleras mecánicas Pero bueno, mirad Por si no la habéis visto Alguna vez en persona Para que lo veáis así En vídeo Ahora estoy en la sección De casa De hogar Creo que esta es La segunda planta Pero mirad Que bonito es Y ahora sí Ya he llegado A la cuarta Que es la de los niños Así que voy a echar Un vistazo por aquí A ver que es lo que hay Mirad, acabo de pasar Por la sección De niña Que estoy por aquí pasando Ya he cogido un par de cositas Y a ver que veo más Pero aquí yo creo que están Como las cosas más arregladitas Así, no sé Como para vestir He cogido así Con un conjunto que hay abajo gris Porque me parece bastante chulo Y a ver si es que encuentro Algún tipo de camisas Sencillas En las camisetas Creo que estas son Las camisetas más sencillas Que voy a encontrar En Primark de niña Y luego aquí hay packs He cogido un pack De estas camisetas Y pues no sé Cuál cogeré más Bueno pues ya tengo Lo que le he cogido a Mora Y voy a ir a la zona de abajo Que creo que es la tercera planta Creo Porque me voy a comprar Un pijama para mí Solamente un pijama Porque es lo único que no tengo Creo Porque ropa tengo muchísima Así que ya voy a las escaleras Voy a la planta de abajo Cojo un pijama para mí Y ya supongo que me voy a casa Ya estoy en casa Os voy a enseñar Todo lo que he comprado He cogido un pack De pijamas damideños En rojo Y otro en verde Que ya lo he sacado Luego me he cogido Este pijama que os he dicho Y luego ya Estos son Los calcetines Que se los he cogido más grandes Porque a los otros ya No les sirven Y luego por aquí tenemos Camisetas sencillas Que son todas estas Aquí viene el pack de tres Que os he enseñado antes Que viene una blanca Luego la sudadera Esta de colorines Que es súper bonita Estas dos camisetas sencillas Sudaderas con capucha Sin capucha Este pijama Que es de Bambi Que es súper bonito Y luego aquí tenemos Más sudaderas En amarilla En gris Luego todo esto Son leggings Que vienen en pack Este pijama Que también de dos Luego ese traje de nochevieja Que os he enseñado en gris Y luego todo esto ya Son mallas Vienen de dos en dos Por cinco euros creo Y le he cogido De todos los colores Porque las que tenía Ya no les servían Y luego esta camiseta Sencilla de estrellitas Y todo esto es lo que le he comprado Que es ropa súper básica Bueno pues Eso ha sido todo lo que le he comprado Que realmente he comprado Toda mora Y este es el pijama Que me he comprado yo En azul Me he cogido la talla M Porque me gusta que me quede así Como grandecito Y bueno Luego me queda muy grande Me queda un pelín suelto No me gusta ajustar a mi agobia Entonces me lo he cogido así Y este me costó Unos ocho euros En Primark Ha sido lo único Que he cogido En la sección de mujer Porque daba miedo Todas las personas Que había en la sección de mujer En esa planta Era horrible Entonces cogí el pijama Y corriendo Me fui a la de niña A pagar Porque subí y bajé Y luego volví a subir otra vez Y bueno Por cierto No sé si recordáis Del calendario del viento Porque a mí se me había olvidado Completamente Nadie me lo había recordado Oye yo no corté calendario Total que Se me olvidó abrirlo Y este es el blog más Diecisiete Entonces Me faltan unos cuantos Numeritos Por abrir Así que vamos a abrir Los que se me han acumulado Que yo creo que son unos cuantos O dos o tres Vale Es el catorce Que es el más grande El trece Creo que lo abrí Creo Vamos a verlo por si acaso Pero sí Creo que el trece Si te lo abrí Lo que pasa es que ahora mismo No lo encuentro Claro que como algunos Me faltan tapa Porque Mora el otro día Bueno se arrancó Pues no sé Vale Creo que el trece Lo abrí Vale entonces falta El catorce Que es el más grande Tengo mucha curiosidad Pues a ver lo que es El catorce El quince El dieciséis Y el diecisiete Si es que lo encuentro Que no sé dónde está Vale El diecisiete No lo sé ¿Veis el diecisiete? No lo veo ¿Dónde está? Ah ya lo he encontrado Estaba debajo del dieciséis Así que soy un poco ciega hoy Pues vamos a empezar Abriendo el día catorce Que es esta caja Que es la más grande De todas Que no sé lo que será Porque es una caja súper grande Entonces Tengo mucha intriga Vamos a verlo No sé qué es esto Vale Es esto de aquí Que no tengo ni idea De lo que es Creo que son Unas pegatinas O algo así Sí, creo que son Pegatinas O como un tipo de tatuajes Estos que se ponen Con el agua Bueno Vamos a dejarlo aquí El catorce Pensaba que era algo más guay Pero bueno El quince Que es algo pequeñito El quince ¿Puede salir? Ahora Vale Esto es lo mismo que esto Con diferentes tonos Son Claro Estos son los tonos Que yo más utilizo Para las sombras de ojos Que son tonos Los tuyitos Bueno, me gusta Me gustan los tonos Están bien Ahora vamos a abrir el dieciséis Que es un palito Esperemos que el dieciséis O el diecisiete Que vienen juntos Al menos Se han pintado labios O algo Porque vamos Este es un pincelito Cutre Y mirad Ese pincelito de aquí Es que ese pincelito ¿Para qué sirve? Es que parece Las pinturas Yo cuando me maquillaba De pequeña A ver Vamos a ver El diecisiete Que es el último número Que nos falta Por ahora, claro ¿Dónde está, tío? De labios Aquí lo podéis ver En tono marroncito Y ese es el que llevamos Por ahora Ese es hasta el día veinticuatro O sea que ya nos faltan Pocas ideas Para abrir todos Y ya está Ya estarán abiertos Todos los calendarios Bueno, ahora ya es tarde Son las once de la noche Y estamos allá Treinta De diciembre Que tengo que empezar A hacer la cena De noche vieja Que es mañana Porque voy a comprar Bueno, he comprado Que os lo he dicho He comprado Un redondo De ternera Que es ternera Lo que hago Es que lo guiso Como no tengo Vía express Porque a mí me da mucho miedo La vía express Por el tema de que Por el fuego No sé Me da miedo Que eso explote O ya normal Con la vitrocerámica O fuego normal Lo que está claro Es que tú la comida Cuanto más lenta la haces Más buena está Entonces vamos a empezar A prepararla ahora Pues para que si te buscáis También este vlog Y lo he comprado En la carnicería Mañana vamos a poner Para cenar Voy a hacer el redondo De ternera Con puré de patata Que creo que tengo No sé si lo he comprado Por cierto Creo que sí Que siempre lo hacemos así Con salsa Y con puré de patata Y eso es como luego Es lo último Que se come Lo primero Son los entrantes Que para los entrantes He comprado Embutido Que es jamón serrano Sanchichón Yo qué sé Estas cosas de embutido Que se comen en la vida He comprado queso Palitos de cangrejo Las sardinas estas De pescado Golas Langostinos Muchísimas cosas Patés Luego he comprado Para poner también huevos Y no sé No sé qué más Ahora mismo que caiga Pero vamos a empezar A cocinar Y eso sí Lo voy a grabar No sé si tengo aquí La goma del pelo Sí Me voy a recoger el pelo La mamora ya está dormida Así que bueno Vamos a empezar A hacer la cena Y para esta cena Que es un relleno No, redondo Vale Redondo Vamos a utilizar Mucha cebolla Zanahoria Y vamos a dorarlo Todo el lado ya A fuego lento Luego el tema del relleno Este Dorarlo Y pues eso Os voy a enseñar el redondo Para que veáis Cómo es de tamaño He cenado Y tenía un hambre Que de muero Que me hubiera Estar otra cosa A la colombiesa Pero no Sí, sí No sé si se da aquí Me da Un mal ruido Me voy a engañar Vale Así es De tamaño Da un poco de grima Lo siento A mí es que ver La carne así cruda Me da mucha grima Y bueno Vamos a empezar A cortar la cebolla Que tengo que cortar Dos cebollas Y empezamos a hacerlo Y me voy a poner Una olla de macarrones Que tengo mucha hambre Que no he comido nada Desde las dos de la tarde Bueno Y por aquí tengo La olla para los macarrones Y esta va a ser La olla En donde voy a hacer El redondo Que es súper grande Pero es que es La olla que tengo Que se va a hacer En condiciones Y creo que voy a utilizar La cebolla Y no voy a hacer La cebolla Porque se me ha olvidado Comprar más En plan Se me ha olvidado Comprar como Especialmente Para esto Pero sí tengo Seguramente Tengo Todo bien Y si os preguntéis Por qué uso La zanahoria Que supongo Que lo sabréis ya Es por el tema De la salsa Para que quede así Y rica Que lo sabréis ya Que lo sabréis ya Que lo sabréis ya Ya mientras se cuece El redondo Y eso Que tarda muchísimas horas Y ya es muy tarde Son las doce y media De la noche O casi la una Me voy a lavar los dientes A lavarme la cara A desmaquillarme del todo Porque me he desmaquillado Más o menos Así Correándome Y me voy a dormir Voy a dejarlo a fuego lento Me pondré una alarma Para despertarme un poquito más tarde Para apagar el fuego Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Y ya Ahora sí, si estoy lista, ya tengo la cara lavada al 100%, me he peinado, me he lavado los dientes que he probado en la jugada de este, me he dejado un sabor de boca asqueroso, un sabor de boca malísimo Y a todo esto, os voy a deciros que he comprado un pendiente para este, porque este todavía me duele, pero este ya no Entonces me he comprado un pendiente de estos quirúrgicos, no quirúrgicos, no se dice, se dice de acero inoxidable Y me lo voy a probar, vale, voy a utilizar el alcohol para necesitar el pendiente, porque la chica la tengo en las manos y eso Y voy a utilizar la clorexidina para la oreja para echármelo Me da miedo cambiarme el pendiente, no os imagináis, pero bueno, vamos a probar y a ver qué tal me queda Mirad, estos son los pendientes que me he comprado, solo me voy a poner uno por ahora y el otro me lo pondré más adelante cuando no me duela Ya me lo he conseguido cambiar, mirad, así es como queda, creo que queda muy bonito, me quiero cambiar el tercero, pero es que el tercero me da mucho miedo Porque este como que me lo han hecho mal, me lo han hecho torcido, mirad, la tuerca está como así en vez de así, no sé Y este además se me infectó, me duele, este me dio muchos problemas, así que bueno, este pendiente tampoco es tan feo el de arriba, es más bonito Entonces bueno, ya tengo mi pendiente nuevo Así que bueno mis amores, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Así que hasta el próximo vlog ¡Gracias!